bueno aquí vemos como el seguro está bajando pero no está subiendo internamente se le dañan unos pines y veremos como se reemplazan comenzamos retirando la tapa aquí desatornillamos estos dos tornillos que tiene la manigueta bueno aquí retiramos a presión el paral del retrovisor y el de la manigueta retiramos el plástico para poder mirar el solenoide adentro recordemos que este se quita a presión y el paral del retrovisor a presión desatornillamos el paral del vidrio desconectamos las varillas del seguro y del solenoide desconectamos internamente la chapa, las varillas y la chapa por fuera repetimos los pasos con la puerta derecha aquí tenemos la chapa completa tengan cuidado a retirar esta de no partir los pines que se encuentran arriba y abajo retiramos la parte del solenoide y abrimos el motor a presión con un atornillador para ver los pines de adentro y los piñones esta es la parte del solenoide y esta es la parte del motor con sus respectivos pines la derecha y la izquierda aquí tenemos los piñones aquí vemos la parte del motor abierta donde se han partido los pines retirando estos tornillos quitamos el paral retirando estos dos tornillos quitamos el paral del vidrio aquí vemos que tiene los dos pines partidos, los reemplazamos por metálicos no olviden desconectar la chapa cuando saquen todo aquí vemos los pines partidos, los reemplazamos por metálicos y volvemos a tapar todo y armar bueno aquí tenemos ya la chapa y la puerta armada funcionando correctamente y sin ruidos espero les haya servido y suscríbanse a mi canal